gracias por continuar con nosotros y me gusta tener aquí al licenciado david aguilar gonzález les mejor dicho así me dice gonzález o gles es mi familia es gonzález pero yo les decía producción un juez del registro civil y ahora ya creo yo creo que le puso gles cómo estás qué dicen los sondeos creo que tienes alguna información importante el panorama es variante muy bien muy cambiante vemos los cambios de diferentes personajes de partido y bueno eso beneficia cuál es tu opinión de entrada la primera opinión es que yo lo digo en broma porque bueno finalmente hay que tomar las cosas con deportividad la novela está buenísima está buenísima queda cada viernes cada sábado así en un cliffhanger maravilloso ya se van algunos ya se desgajan otros otros amenazan si no me la dan me voy me voy con él me llevo mis cualilas mis 65 mil votos y el otro y así y entonces claro que hay grandes cambios hay quien por ejemplo hablando por instituto si te parece bien en el pri pues evidentemente cuando se va la figura del que fue el que gobernó los destinos de todo el estado durante seis años y cuando se va también la figura del que se quedó a cuatro mil votos a un empate técnico de gobernar los destinos del get del estado durante el resto de los seis de los otros seis años pues estas dos figuras este suma y suma suma o restan pues si se te van no entonces no es un tema menor en ese sentido me parece que esto este movimiento no manda la elección a tercios equitativos equilibrados no pero sí a una a una elección que ya no es como se veía de pares disparejos pero sólo dos aparece es ese movimiento me parece que hace aparecer un tercer jugador que va a arrestarle a alguno de los dos en alguna medida es obvio que restan mayormente por razones no lógicas y obvias al instituto donde salen al pri pero no sólo le resta al pri me parece que aparece como dos posibles opciones y entonces para pronto eso nos convierte en una elección a tercios desequilibrados asimétricos pero interesante pues nada más con el pri ahora y pues sabemos que mc va a tratar de amarrar todos aquellos elementos elementos importantes que pues tengan representatividad y bueno y sabemos que astudillo viene terminando su periodo dos años este y mario pues también tuvo una participación con la coalición crees que la gente tome esa decisión de decir pues bueno mc pero que representa no que garantías me dan y en el pri pues un partido teórico que han tenido debacles pero al último tiene su vez su despegue no pues si mira a mí me parece que si bien es cierto que mc no tiene en este momento el peso específico para por poner un ejemplo como como podríamos decir en un en un esquema muy muy fútbol no ganará pero se mantendrá exacto el segundo lugar ya después porque morena si empezó yo es más tenemos algunos gráficos que acabamos de medir en febrero en donde nos muestra que crece un poco está creciendo un poco nada espectacular nada como bien dices para para llevarse seis regidores no pero está creciendo y caballo que alcanza gana entonces de una forma u otra no insisto no estoy con esto diciendo que va a ganar la elección no me siento municipal pero está creciendo es un partido que está recogiendo y por otro lado es sorprendente que a nivel nacional dante y a nivel estatal julián es ellos están en temporada de compra de piernas están en el draft del fútbol y está venga 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 están haciendo un jaladero de gente espectacular hermano y entonces bueno pues esperemos que eso les reditúe algunas ventajas acabas de mencionar algo muy interesante qué opinará luis donaldo el hijo de luis donaldo que estará opinando cuando el apellido que se acusa de haber terminado con su padre pues resulta que ahora está alegremente alineado con las filas así es digo yo hay que esperar la la opinión de eso ahora viendo la situación de ya los que están en lista de los que salieron los diputados federales senadores esas tómbolas que realmente antes le decía oye oye este aguilar que decía bueno a lo mejor sí sí voy a salir porque si es verdaderamente aleatorio cuando pues y sale el hermano de pero en cualquier tómbola en una elección de más de 360 posibilidades es lógico que salga en primer lugar de antes delgado digo perdón este no no este el hijo el hermano de bueno que salga el hermano del presidente que salga a citlali las elecciones que la de y el director de comunicación el director de comunicación es que salga el hermano del presidente que salga este este cómo se llama el que fue el gobernador de tabasco este el de corcholata gobernador gobernación adán augusto en primer lugar pues es normal las coincidencias son así hermano tú eres por tu porque eres mal pensado yo le creo a esa tómbola y ya imagínate cómo van a decir los demás no que por cierto el que se fue encabronado fue el gobernador de oaxaca hombre las murat murat porque le prometieron no le y no se la dieron y bueno se fue como novia así es el antes todo tristón todo enchilado y después bien contento con lo que le dieron pero a ver tú qué traes pues hermano traigo unas unas las encuestas yo creo que en unos minutos se las estamos dando a producción es más se me hace que se las mando de una vez pero mientras te las cuento cuéntame que de qué se trata el asunto bueno hay un hay una situación es comprensible pero no creí que tan salvaje lo que lo que les lo que les traigo a este a este primer programa porque seguramente sí gracias hombre siguiente hermano es un tracking de la pregunta aunque no esté afiliado ni sea militante con qué partido se identifica usted más y en un valor absoluto es decir donde también aparece no sabe no contesta y otros y entonces era curioso porque medimos en julio antes de otis evidentemente y números más números menos de forma muy redonda morena tiene el 30.8 por ciento de las preferencias electorales el pri tiene el 14.8 como segundo lugar tiene el 14.8 de las preferencias electorales prd tiene 7.9 por ciento más o menos nos vamos yendo aparte se va se va partiendo en el este por mitad es decir morena es 30 por ciento el pri es la mitad de ese 30 por ciento 15 y el y el prd es la mitad de ese 15 por ciento siete punto aproximadamente 7.9 en septiembre tenemos otro tracking donde las cosas cambian muy poquito cambian en las décimas cambian en el error en la varianza probabilística esperada sin embargo en febrero a cuatro meses y medio después de otis a después de la lluvia de enceres de despensas de apoyo directo económico de anuncios para apoyo reactivación para los restaurantes y hoteles de anuncios de que se van a pintar casi trescientas mil casas de un montón de temas tenemos la primer pues no sorpresa pero en cuanto al tamaño es una sorpresa increíble en julio resulta que del 30.8 en julio y del 30.9 en septiembre morena pasa en febrero escucha esto al 63.8 o sea se va a más del doble por otro lado de donde surgen todos estos todos estos todos estos cambios pues de que el pri baja del 15.5 al 8.4 el prd baja de el 8 al escucha esto al 1.4 prácticamente perdería el registro si hoy fueran las elecciones a un movimiento ciudadano que estaba en 6.4 en julio 7.4 en septiembre hoy está en 5.6 en febrero el pan y así todos se desploman muchísimo el pan baja de 6.1 a 2 aún los aliados no alcanzan ni siquiera el registro o sea un pt pasa del 4.6 al 1.0 el verde del 2.7 al 1.0 y sobre todo el no sabe que no sabe con quién se identifica más baja del 15 al 7 o lo que es lo mismo muchos que no no eran individuos politizados hoy hoy saben qué onda qué onda con estos con esta decisión de que yo yo pues cualquiera puede entender que eso representa que morena si nos está apoyando y el resto de las instituciones no nos están apoyando en ese sentido como si ahora qué bueno que estás presentando este sondeo de la situación y hay que ser realistas hay temporadas que los partidos se han mantenido y a veces altas a veces bajas pero también hay que ver la expectativa de los personajes a quienes llevan no en ese sentido ahora estas perspectivas es en lo general david si es esto es bueno no en el partido como municipal municipal y sin tienes todas las razones muy interesantes ese tema que observas sin lo que se conoce en política como que como sin mono puro color puro color solo el partido de hecho en las en las alianzas la alianza morena pt verde crece de 41 a 53 de septiembre a febrero y la alianza pan pri prd desciende de 28.7 a 14.1 pero curiosamente julio mc crece de 4.3 a 9.1 o sea básicamente mc se va sigue estando muy muy compacto no es no no tiene ninguna posibilidad de ganar a nivel municipal pero crece a casi el doble fíjate nada más y bueno esto es información es equivalente de qué día a qué día este este esta información fue levantada entre el 9 y el 13 de febrero o sea tiene 10 días 10 días apenas y bueno pues ahí está el panorama de lo que es puro partido así es por partido ahora por candidato las cosas bueno hay desde desde unos gráficos que la verdad este problemático de hacer la pregunta porque tenemos que sólo para la presencia municipal se han inscrito se inscribieron inicialmente 19 y luego el número cohesió 21 de aspirantes a presente municipal solo de morena y entonces una gran cantidad de estos aspirantes son meramente testimoniales y eso es muy entendible sin embargo después por el propio morena hizo un siguiente recorte de sólo siete aspirantes siete u ocho aspirantes los que estaban en la parte más alta de las encuestas y entonces en este rubro digamos que si la elección fuera entre mujeres nada más abelina gana con un 52.1 por ciento yo lo sí queda muy cerca con un 48.8 por ciento y la tercera mujer la única tercera mujer participante en este nuevo corte donde solamente quedan siete u ocho es ricarda robles con un modesto 3.1 por ciento la ex regidora y la ex presidente y grupos directora de grupos vulnerables sin embargo cuando vamos a si la elección es sólo hombres que ahora al parecer en el centro ya se movió el tema hacia sólo hombres están en un empate técnico carlos granda y joshio ávila con un 32.6 y 30.7 por ciento en un siguiente cajón un poco más abajo está ya covadillo con 14.5 por ciento y lich con 11.2 y seferino gómez con un 11.0 cerrado entonces hay como dos escalones en este en este en la competición de los varones están por un lado fuertes digamos carlos y joshio y por otro lado no tan fuertes pero aún competitivos sobre todo con respecto a la competencia ya co y lich y seferino y ahora que mencionó la competencia no sé si quieras saber julio como sé cómo se miden estos siete estas siete u ocho opciones contra las cuatro principales opciones de la competencia pues sí el competidor el no moreno más competitivo en este en este momento es un evodio velásquez con 7.8 por ciento el siguiente en un también muy cercano casi empate técnico es ramiro solorio con un 7.3 por ciento después julieta con un 5.2 por ciento de las de las intenciones electorales y bastante lejos un genaro vázquez de como por movimiento ciudadano con un 2.1 recordemos que evodio velásquez va al parecer si es que se decide porque no todavía no hace el pronunciamiento específico va por el por los amarillos y por lo tanto por la coalición por el por el este fan ramiro solorio después de pasar de su original digamos en el que estuvo mucho tiempo mc se mueve temporalmente a a una alianza en el fan después alguna razón no le gusta se mueve a el pan está ahí como un mes y después finalmente aterriza ya con una candidatura a las claras en el partido encuentro solidario a ver pero 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 a ver el ya viendo como persona el cambiarse no 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 significa que le garantice el triunfo en el partido de hecho vas dejando vas dejando resquicios trazas de de tu gente y además vas perdiendo porque hay hay dos tipos de seguidores el voto duro todo lo entendemos el voto duro es decir lo que se conoce como tu estructura y por otro lado el voto simpatizante por ejemplo andrés manuel 18 no ganó por su voto duro no 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 ganó por los ciudadanos ganó porque la ciudadanía decidió sin que haya ido nunca a un mitin sin que haya oído en persona pero dijo el viejito yo creo que se la se la merece vamos a dar una oportunidad en una vez así lo hace bien y es el voto simpatizante y ese voto simpatizante que es muy volátil se se le está evaporando a cualquiera no sólo no sólo a ramiro a cualquiera que ande cambiando de espacio en espacio se le va a una cantidad porque pierdes congruencia pierdes credibilidad bueno por fin pues estás con estás con la derecha estás con la izquierda estás por donde estás puesto uno ahora yo creo que yo veo este david un uno unos ciudadanos ciudadanas y cómo le podemos decir así inertes del proceso no 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 veo esa que le agrade no yo lo veo un ciudadano como que ya no tiene este simple pues sí 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 o sea una intención de voto muy baja con un interés en el proceso yo camino aquí zócalo otros lados y vemos por ejemplo que x personaje saca propaganda las personas que pasan no les aceptan me entiendes pero este no es la misma efervescencia del 2018 no bueno para que nos demos una idea y a pesar de que vino un proceso del 2000 exacto exacto a pesar de que es concurrente la elección a pesar de que vamos a elegir presidente de la república que normalmente es el que jala las elecciones muy fuertemente el gran tractor en este sentido seguimos teniendo en promedio un 25 por ciento de los ciudadanos que no sabe o no contesta es decir no le interesa no está politizado y no le interesa politizarse además hay otro tema muy interesante el nivel de conocimiento de los candidatos pues los los individuos que si estamos sensibles del fenómeno político tú un servidor y muchos muchos otros pues si podemos a vemos a no sé voy a decir nombres sin que se me ofendan los demás pero vemos a beti vemos a plomilca vemos a david jiménez vemos a a joshio vemos a carlos vemos a todos los actores y los identificamos y los aquilatamos pero de alguna forma el ciudadano eso lo identifica como ruido visual y entonces en su mente no registra porque no le interesa es un fenómeno sociológico interesante y porque en otros países de eeuu las redes sociales si si penetra y aquí en méxico a pesar de que le podemos llamar box y todo lo que tú quieras pues a veces este no 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 les favorece bueno hay yo creo las redes sociales ahorita tiene un papel importante claro las redes sociales podrían no hacerte ganar pero pero si pueden eso es un hecho hacerte perder o sea si no cuidas tus redes sociales si no cuidas el manejo que tienes en ese sentido las redes sociales pueden ser negativas en ese sentido ahora también pueden ser positivas y contestando tu pregunta directa en primera porque el fenómeno político en méxico está tan desgastado eso es está tan vilipendiado que decir político en la lista de los de las de las de las formas de hacer la vida está muy cerca de ratero muy cerca de desvergüenza desvergüenza sí claro claro y es terrible julio pero es la verdad o sea no digo que sea cierto esto pero es verdad que eso es lo que si vamos a poner un ejemplo de un programa eso es lo que si en mexicanos dijeron que básicamente ser político no es el mejor el más digno el más elegante y el más lucidor de los trabajos y eso hace pues que a la gente le importe un comino el fenómeno político al grado de que tenemos en promedio el 25 por ciento de la gente no sabe o no contesta nada o lo que es lo mismo uno de cada cuatro personas no se va a interesar ya no digamos que las otras tres no tenemos garantía de que voten no 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 pero además una de cada cuatro no le importa pues sí david qué interesante información vamos a ver ahora ya creo que pues ya en morena la interna ya se definió por dos dos personas y están en disputa también bueno está el tema en méxico ya este pues ya dos veces que salta la mesa de negociación cuatro veces que se pospone el el comunicado ya evidentemente mario y citlali ya no han podido de alguna forma contener del todo los las presiones estatales que son muy fuertes básicamente son pues este las las presiones de las corcho la por un lado por ejemplo el el felixismo que gobierna el estado por otro lado pues el abelín mismo que quiera sé que no es el la estructura electoral más importante más fuerte más aceitada del estado históricamente eso no es nuevo tiene 25 o 30 años en ese tema y por otro lado pues gente como este adán augusto gente como marcelo ebrard por siempre como todos ellos que están también haciendo presión y traccionando entonces se enchanda dijéramos una palabra muy coloquial nuestra se enchanda el proceso pues bien fuerte hermano sí por eso es que es más a mí me decía no ya el primero de febrero este van a decir los candidatos no hombre espérate hasta marzo hermano yo sé lo que te dijo hasta marzo dice esto se va a enchandar viendo y dicho y hecho pues sí muchos dicen porque te porque le preguntaban a nivel nacional no a marcelo que porque el 7 se no te va a tocar no pues con el 7% con el 42 porcentaje ya estoy ya el 15 15 15 senadores están arriba y en las encuestas morena pues le vas a casi los 50 sí entonces pues digo pues él la lleva asegura lo que yo asegura independientemente de lo que pase solamente que no creo que vaya a perder pero claro ahora yo quiero tamizar a qué bueno que me haces reflexionar quiero tamizar los los números que di hacer acerca de las preferencias por por cada partido básicamente el salvaje crecimiento de morena eso es exclusivamente acotado del municipio acapulco que fue que medimos medimos los siete distritos en una encuesta presencial cara a cara con encuestador asistido con cuestionario cerrado con encuestas de opción múltiple todos los casos sólo a mayores de edad sólo a gente que nos mostró su credencial para votar que estuviera activa y que fuera estuviera vecindado en el estado de guerrero son mil trescientos mil doscientos noventa y tres encuestados con credencial vigente y entonces pero esa es la medición de acapulco no creamos que no no se diga que yo digo si en el país en morena va al 63 por ciento no en acapulco que ha recibido una una tormenta de apoyos morena ha crecido salvajemente en el país sigue ganando pero no está tan salvaje la diferencia pues sí y qué van a hacer los partidos de reciente creación este hijo león y platicamos qué te parece en el próximo programa analizamos partido por partido vamos viendo casa por casa casa por casa porque además hermano oye no sólo en morena se apuntaron todos tenemos los siete partidos de registro nacional y tenemos ocho partiditos de registro local vamos a tener 15 opciones para para presidente diputados regidores y por supuesto diputados federales y bueno locales yo creo yo creo que algunos partidos no van a alcanzar a reunir no no muchos muchos porque muchos pues la situación también de la inseguridad las amenazas influye mucho en esto si me apuras a mí yo creo que además de esos 15 partidos nueve van a conservar el registro nueve ocho quizá el resto probar muy probablemente no este este y ahí es donde bueno ya analizamos caso por caso y cierro nada más con el último tema para que caigamos en esas en esos análisis si te parece bien la siguiente vez distrito por distrito local hijo de hermano si para los presidentes los candidatos a presidentes municipales no los conoce nadie los candidatos a diputados por dios hermano también nadie de nadie de nadie caminaban ahorita no caminan porque es que además a ver por el distrito 6 allá por la sabana como que se apuntan 19 personas hombre yo ni yo ni tú nos conocemos a los 19 hombre ni yendo a bailar a chalma y luego que te manden realmente a un distrito un personaje que no es que no vive ahí y que no es conocido claro pero bueno es es un fenómeno que lo sabe trabajar el partido que está gobernando mientras en otros pues son conocidos pero bueno vamos a platicar la próxima semana para este pues dar otro panorama y pero ya ahora sí ya va a haber coordinador municipal ya en la próxima semana ya inicia el proceso electoral el martes el lunes o martes más tardar tenemos ya yo sabía que bodio se había bajado de de la burra bueno se había bajado de la de la senaduría ahora está en la coalición por la coalición claro ahora está valorando la posibilidad de una eventual candidatura presidencia municipal pero es es obvio pues o sea a nadie le gusta ir a la fiesta bajo condiciones tan complicadas pues no o sea nadie se apunta para perder o al menos no un competidor ya pues que ya tú crees que haya influido la salida de estos personajes sí 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 me parece que no los desarticula no no destroza el frente amplio no tampoco nos equivoquemos pero pero restas son restas pues y son ahí fueron restas importantes pues o sea que se les vaya a un actor menor pues bueno dice pues cuánto se puede llevar pero un ex gobernador y un virtual ganador empatado pues que no ganó pero quedó casi empatado con el gane al ganador del siguiente periodo pues son dos cifras sólidas fuertes fuertes pero bueno a mí yo siempre es un gusto venir ya sabes aquí estaremos cuando nos convoques tengo un montón de gráficos más todavía ah bueno pues nada más tantito como partido es correcto no claro que ya vemos ya una vez que ya sepamos los nombres de todos los partidos que presenten candidatos pues ya será otro panorama así es lo que estaremos gracias gusto david gracias vamos a un corte y regresamos y y y y y y y